Juegos con Mustacho Hemos vuelto a Juegos con Mustacho y vamos a terminar este puto nivel de una vez por todas Si esta abriendo la puerta, esta entrando el hombre, se perfila, se prepara, es un hombre que esta listo Estas tirando el cuello, si estas haciendo que son, calistenia, a ver vuelve a hacer calistenia Aguanta Si tienes que Calaquita Calaquita calaqueña Calaquita calaqueña No, no se sabe Ese se sube de más De más Aquí quedate, aquí quedate, no pedo, no pedo, no pedo, no pedo, no pedo, no pedo, no pedo Pinch Wey te estoy ayudando wey, de la otra manera te hubieras muerto de seguro Las espadas no, las espadas no Calixtenia, calixtenia, calixtenia Ay me voy a aplastar yo voy a estar de un lado para otro de arriba abajo para el otro lado en serio no corres a menos que sea absolutamente necesario de la montañita creo que un tiempo que para de paramount tuvo a la 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 pi la 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 El original wey Como si no se quien es el original No chingues es enserio wey No les prestas acción Ah ya Chingaderas wey Quiero decir yo soy Wey no digas el original wey Di el diferente a los demas cabrón Shinga madre Perdón wey voy a Voy a otro Que fuera pinchita de monchilla Aguazo Que Que me hizo Es que primero tocaste al tubo y luego lo tocaste a el Al tubo Al tubo tubo Súbete a mi tubo tubo Entonces Mario esta de Bueno el aire fresco Me gusta el aire fresco Me gusta el aire fresco Menos mal lo hace que al exterior No el mio El mio lisquea Olisquea wey Es que Olisquea Olisqueada wey Hace una olisqueada wey Pues Lo siento wey Ya es un reflejo Es que como Haces tantas erucciones wey Jaja erucciones No Es algo mas cabrón Pero esto es wey Ahi vuelve a empezar ahi la culpa No lo que pasa es que a ese lo patie No lo aplaste wey Y no porque quisiera wey porque si paso Hacer la vida de caprichosa a veces negra a veces El hace trabajos de respiracion wey No se lo que pasa Porque el es maestro de yoga De las doce wey Es compa de la amiga me mando nada Exactamente wey ese hombre wey que lo ven las mujeres No mas porque usa leotardo wey Que interesante wey Que interesante wey Yo no sabia wey que mario era compa de ese cabrón wey Del Del omni nutrión No lo sabes no Ahora lo sabes Ahora lo se wey Ahora lo se Y ya lo puedo contar al pueblo Eres un ser mas feliz Ah la mierda como Que mamada de Ahhhh No sabia que pasaba eso No importa no importa Ya termina de ese nivel Es su debido momento Me estan sudando los barcos Gracias por el informe del clima Cha Gracias por el informe del clima Calyxene 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 No hay wey Shhh Twinkidoki Shukidaki 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 No se se anoyen Twinkie me anoyes wey Por que? Por que si shiga Si yo quiero ser tu amigo cha Yo solo quiero ser tu amigo cha Shhh Calvate wey Tengo calor wey Ese es tu problema Si Tienes Tienes calor Bochornos Acaso estas en tus dias Tengo calor Y si te pones a Siento de calor Me da mas calor wey Ah te calienta wey Que Que interesante Puta ya wey No digas nada Me esta caeando Déjame entonces solucionar este problema por ti wey Creo que si tenemos entonces un problema de clima Se puede solucionar con una ligera eh respuesta del clima Pero eso creo que lo haria ahorita que termines este libro Nah Guas 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 Oh shit Oh shit Oh shit Mira son otros juntitos Ah es que son hermanos Son los hermanos Son los hermanos hueso Son los Huesonas Huesones Esa La huesona La huesona y la huesona Huesona y huesona Huesona y huesona La plumita mambo Una plumita Que puede mas que la espada Tengo solo dos oportunidades de matar al copion Cuidado con Cuidado con El fueguito El fueguito El fueguito Tremenda Buena Buena Me encanta lo La actitud del personaje Y luego vuelve a salir aca y Se fue Y luego ya Ufff Ay hijo de su Pinche Fueguita Madre Y luego Ahí de cola le puedo pegar Si Ay me la mam Espérame espérame tantito Voy a tener una solución Práctica y sencilla Para mi buen amigo el chá Y sus mochornos Sus mochornos Tremantales Yo acabo de entonces Acondicionar el clima Para mi buen amigo el chá Porque lo quiero mucho No chingan wey Apúrate pues chinga madre Si wey ahorita que se enfríen las cosas Yo creo que vas a estar mejor Espero que si Porque mi co-anfitrión Bueno el es el anfitrión Yo mas bien sería el co-anfitrión Es el que debería entonces estar en buen humor Porque si no no puedo babosear Y... Que sería este programa Si las baboseadas del Twinkie Creo que sería entonces un programa mas productivo Cállate 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 Quiero sentirme especial wey Me encanta que esas cosas desafíen a las ideas de la gravedad Hasta el momento en el que necesito yo entonces utilizar la plataforma wey Entonces es cuando Mario dice Ay pero que no debería de esta cosa caer al suelo Y pum Simón 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 Viento mi yerri Viento mi yerri Debí de haber montado el trueno Y haber hecho todo de cara No lo hiciste no lo hiciste wey No lo hice wey No monte el trueno wey Solo lo patié wey Cali oye 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 chan Que el calor afecta su estado de humor Por favor, aire acondicionado artificial, acondiciona este lugar para que el chat regrese a su buen estado de humor. ¿Aire acondicionado artificial? ¿Aire acondicionado natural? Sí. Por ejemplo, puedes utilizar como traga luces, hay túneles de aire que se pueden hacer para poder agarrar el viento y entonces moverlo hacia ciertas áreas. Jamás en la vida, Twinkie, jamás. ¡Condicionado, apúrate! ¡Condicionado artificial! ¡Condicionado artificial! ¡Condicionado artificial! Pues como vi la cosa, pues en la esquinita nunca me va a pegar el fueguito, así que cuesta la paciencia. ¡Condicionado artificial! ¡No me pega el fueguito! ¡Tienes razón, tienes razón! Tienes todo el hocico re-tata-tacado de la zona. Tienes un hocico, retata, cabo, ratata, cabo de razón. Uno, yo tengo un hocico, dos, tu tata, te retaca, el ratata, ratata, cabo de razón. No me entendiste, no me entendiste, porque no, güey, no, no, tienes calor, tienes bochornos. Tantaran, tarantaran, taranan, taranarán, taranon, taranarana. Viji fueito, güey. Ahí está. Hijo de su puta madre. Hijo de su fueguito. Hasta que no vengas acá no te voy a pegar, güey, no me voy a desped quedar. Nomás te voy a esperar aquí, güey, Nomás te voy a esperar. Nomás te voy a esperar, nomás te voy a esperar. No, 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 no me voy a esforzar, no más te voy a esperar Nomás te voy a esperar, nomás te voy a esperar Y si nunca vienes aquí nos quedaremos en una eternidad ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Será tres veces nomás o tres veces? Tres, es el número mágico de Mario 2 ¡Uno, huele, huele! Te voy a esperar, te voy a esperar ¡Aaah! ¡Oh, Shex! ¡Pobrecito, güey! ¡Me caía bien! ¡Era el pequeño Lemmy, huele! ¡Se quedó viendo arriba! ¡Se quedó viendo arriba, lo puedo notar! ¡Era el pequeño Lemmy y ahora cayó a la lava y se murió, huele! ¡Qué bueno, se lo merecía para hijo de puta! ¡Mira otra vez Luigi volvió a salvar el día! ¡Y viene ahora con martillo y le hace! ¡Ay, dice que Mario, huele! ¡What the fuck, save! ¡Ay, Dios! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achoo! ¡Dale, B! ¡Gracias! ¡Nada que save! ¡Mmm! ¡Y yo sigo en el puente mantequilla! ¡Muente, puente mantequilla! ¡Puente, mantequilla! ¡Puente, mantequilla! ¡Puerta, mantequilla! ¡Puerta, mantequilla! ¡Puerta, txiki, txiki, poquishiki, txiki, txiki, txiki! ¡Quire que txiki, 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 txiki! ¡Nada! ¡Me encanta que tiene orejas de alabanza! ¡Ay! ¡Ya me cagué! ¿Seiご? ¡Ya te cagaste, bro! Era ese tu problema, tenías bochornos a causa de una gran cagada que tenías adentro de ti mismo. Gracias aire acondicionado, te amo. Es que cabe mencionar que aquí en nuestra ciudad no se puede vivir sin aire acondicionado. De hecho es una necesidad... O como en otros lugares le conocen, clima. Así le dicen. Clima, dicen clima. Oh, gracias aire acondicionado bendito que regresó mi viejo amigo, el Chad de buen humor. Clima, wey. Bueno, algo así. Entonces no se puede vivir sin uno de esos aquí. Si no podemos vivir sin uno de esos, se pone en canija la cosa. Estamos en puto noviembre, wey. Debería ser frío, pero no. Exactamente, ese es el pedo. Pero ni modo, así nos tocó vivir en una ciudad en la que hace calor. Curiosamente soy de esa gente que puede vivir a... ¿Cómo se dice? 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 10... 9, o sea, por debajo de los 10 grados puede vivir con una camisa de manga larga y es suficiente. O sea, nada de suéteres, nada de chingaderas. O sea, puedo vivir en climas muy, muy fríos, con muy poca ropa, pero sin embargo, me tocó vivir en un nuevo horno. En este jodido horno, wey. Jodido. Jodido, muy jodido, muy jodido. Bueno, pues... Todo por hoy. Todo por hoy, muchas gracias, gente. Juegos con mostachio. Vemos en el siguiente episodio. Yeah. ¿Te gusta juegos como Stacho? Entonces dinos tus momentos favoritos en los comentarios. ¡Hazlo ya!